En calidad de visitantes, los linces Veracruz vencieron por 23 puntos a cero a los Raiders de Veracruz, esto en juego de la jornada 5 en la división juvenil Grupo Blanco de la Organización de Fútbol Americano de Morelos. Sobre el desempeño a la ofensiva de los felinos veracruzanos, platicamos con el coordinador José Luis Chávez. En el medio tiempo ajustamos y bueno, el resultado se dio, volvimos a notar dos veces, se vio mucho mejor la ofensiva y bueno, este es un partido de cuatro cuartos, no de dos, y tenemos que ajustar eso para el próximo partido, jugar los cuatro cuartos al máximo. En la jornada número 6, los linces Veracruz visitarán a los linces UVM Villahermosa. Sobre la recta final, esto nos platica el head coach del equipo porteño, Rafael Gendrón. Sí, creo que todos los equipos, como va pasando la temporada, cada equipo va ajustando, cada vez es más difícil. La recta final tenemos que cerrarla así como empezamos, con puntos a favor, pero en contra y empezar a pensar ya en lo que es la semifinal. Después de cinco jornadas disputadas en la OFAMO, los linces Veracruz son líderes del sector Grupo Blanco Juvenil a nivel nacional, con marca de cinco ganados y cero perdidos. Giovanni Morón, RTV Más Deportes. ¡Gracias!